En la primera reunión de la Mesa Técnica de Seguridad Interinstitucional que se llevó a cabo en el edificio del Tribunal Supremo Electoral, se conocieron los diferentes protocolos de seguridad que implementará cada institución participante para garantizar a la población un proceso electoral sin incidentes. De acuerdo con el magistrado presidente del TSE, Julio Solorza, cada institución presentó un plan de contingencia que busca crear acciones de respuesta inmediata ante cualquier emergencia que se presente antes, durante y después de los comicios, que se realizarán el próximo 16 de junio. De momento, el TSE reporta 41 municipios con riesgo crítico de conflictividad electoral, mientras que el Ministerio de Gobernación reporta 88 municipios. Estos serán unificados en los próximos días y estaremos presentando un mapa con los datos oficiales de cada institución, precisó María Eugenia Mijangos, magistrada del TSE. 24% de los municipios 82 en total sin riesgo de levantes por el momento, 34% 118 municipios fueron catalogados en nivel bajo o latente, 17% 57 municipios mediano riesgo o temprano, 13% 42 municipios en medio o alto riesgo manifiesto de conflictividad electoral y el 12% que es el que hablábamos anteriormente, 41 municipios, estos son los que están en alto riesgo o crítico. Por su lado, el viceministro de Gobernación, Luis Arevalo, agregó que elaboran un plan de prevención electoral que busca fortalecer la seguridad en las regiones del país, que según las estadísticas de 2015, presentan un alto índice de conflictividad electoral, principalmente en los departamentos de la Costa Sur y del Oriente. A partir de 48 horas antes de las elecciones, se suspenden todas las vacaciones. Tenemos también nuestra Subdirección General de Prevención del Delito. De alguna manera ya ellos se encuentran trabajando en los distintos municipios a efecto de podernos dar un producto, un análisis derivado del cual nosotros podamos asignar los agentes necesarios a estos lugares de conflictividad. La Mesa Técnica de Seguridad Interinstitucional es conformada por el Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobernación y Defensa Nacional, Ministerio Público, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Energía. Para desearte informo, Noé Pérez.